La señora diputada Luana Volnovich. Gracias, señor Presidente. ¿Qué podríamos decidir las mujeres como sujetos empoderados o como sujetas empoderadas si no podemos decidir siquiera sobre nuestros cuerpos? Hoy hay dos hechos que permiten que estemos discutiendo este proyecto. En primer lugar, las mujeres empoderadas se convirtieron en un sujeto social y político innegable. De hecho, están acá afuera... Un segundo, señora diputada. Pido silencio al resto de la cámara. Gracias, señor Presidente. Y de hecho, están acá afuera esas mujeres en una muestra de fuerza y convicción emocionante. Y en segundo lugar, las mujeres nos hemos convertido en impulsoras y protagonistas de un proceso de resistencia. El feminismo es una respuesta política, organizada, popular, diversa, construida colectivamente y es una revolución porque implica un completo cambio de paradigma. Y no es casual porque somos hijas y nietas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Esas mujeres, esas primeras mujeres que salieron con sus pañuelos blancos cuando desaparecían a sus hijos e hijas. Somos las que aprendimos de las mujeres piqueteras. También esas primeras mujeres que salieron como resistencia al ajuste y a la privatización y cuando sus maridos se quedaban sin trabajo. Y también somos las compañeras de Cristina Fernández de Kirchner que se atrevió a cometer un pecado mortal. Ser mujer y enfrentarse al poder. Lo que le valió de un embate machista y misógino contra su persona sin antecedentes, salvo el caso de la querida Evita. Por eso tampoco es casual que hayamos sido las mujeres las primeras en hacer el paro al gobierno, al presidente Mauricio Macri. Como nos muestran las mujeres que hoy están afuera, el empoderamiento de las mujeres sí es una pesada herencia. Y esta pesada herencia que recogió las luchas históricas del movimiento de las mujeres, que se masificó con el Ni Una Menos, y fue desde el 2003 al 2015 potenciado sistemáticamente por políticas públicas de inclusión y de promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Y déjenme recordarles también que nuestra fuerza política, Unidad Ciudadana, fue la primera fuerza política que aún antes de la ley conformó sus listas con uno y una. Por el contrario, en las antípodas, hoy, este modelo económico que se dice feminista, parece que es una usina de dolor, el dolor de miles de mujeres que cada vez más serán empujadas a tener que decidirse a abortar en la clandestinidad si no se aprueba este proyecto de ley. Nos alegra verdaderamente que haya diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas que estemos dando esta batalla todos juntos, que hayamos logrado los consensos necesarios para dar respuesta a la sociedad. Pero tengo que ser honesta, no podemos dejar de ver que son las políticas de este gobierno las que golpean a todos los argentinos, pero en especial a las mujeres que sufren la doble explotación. El eje para pensar el tema del aborto, pero también para pensar todos los temas que debemos debatir en este Congreso, es la desigualdad y la injusticia social. No hay feminismo sin justicia social, señor Presidente. Este gobierno que se dice feminista, pero vacía el programa de educación sexual, chau educación sexual para decidir la primer consigna de la campaña, afortunadamente incluida en este proyecto. Este gobierno que se dice feminista, pero reduce las partidas presupuestarias para distribución de anticonceptivos, 60% reducción en el 2016, 30% en el 2017. Chau anticonceptivos para no abortar, otra de las consignas de la campaña. El problema, señor Presidente, como siempre, es la desigualdad y la hipocresía, hipocresía de una sociedad que esconde esa desigualdad abajo de la alfombra. Los abortos existen y seguirán existiendo, dados en diferentes ocasiones y en diferentes condiciones dependiendo de la plata que tengas. Existe todo un sistema de salud paralelo, clandestino, al cual las mujeres recurren, resueltas a ejercer su derecho a decidir, porque sépanlo, las mujeres abortan bajo su propia ley. Por eso hoy acá no estamos decidiendo aborto sí o aborto no. Lo que hoy se decide es hasta qué punto esta sociedad está dispuesta a llegar para mantener un ideal moral o religioso y real, es decir, una imagen ficticia de lo que pretende ser pero que no es. Una sociedad hipócrita que hace de cuenta que el aborto no existe para no afrontar sus propias contradicciones. Y el problema es que esa hipocracia y cobardía que anida en nuestra sociedad y esperamos que no en este Congreso, se lleva puesta la vida de mujeres y en especial las más humildes. Por eso hay que poner todo eso en la mesa. Es nuestra responsabilidad. Hay que animarse a enfrentarlo y eso nos va a hacer un poquito mejores como sociedad. Por eso votamos y pedimos a los diputados que aún no decidieron su voto, que nos acompañen para tener aborto legal, seguro y gratuito. De esta forma no sólo estaremos ampliando derechos y salvando vidas, sino que estaremos poniendo un límite definitivo al lastre de una sociedad patriarcal que nos somete a un destino impuesto como natural. La maternidad, señor presidente, para terminar, debe ser una decisión y no un destino. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.